Los diputados de Arauca, Carlos Hernández y Alessa Quirife, siguen en la lucha de conseguir el transporte para que los estudiantes universitarios regresen al departamento de Arauca, que quedaron atrapados por el COVID-19. Bueno, estamos un poco preocupados porque como ya se dijo a través de los medios de comunicación, el mismo secretario de gobierno y el mismo gobernador, de que ya tenemos la autorización por parte del gobierno nacional para el corredor humanitario. ¿Qué es la preocupación en este momento? Los recursos para poder ayudarle a los muchachos a que retornen a cada uno de sus municipios. En estos momentos sabemos y conocemos que algunos padres de familias se están reuniendo y entre ellos están colocando la cuota para poder contratar los buses y así poder acceder a traer a sus hijos. Pero no todos tienen esta posibilidad y eso es lo que estamos tratando de realizar. El gobierno departamental ha manifestado ayudar con recursos. Eso lo que nos preocupa es que se van a demorar un poco porque el trámite administrativo siempre se demora. Por eso muchos padres en este momento han tomado la decisión ellos mismos de unirse, de aportar y de esta manera poder traer a sus hijos. La líder política aseguró que el gobierno departamental recibió la autorización del corredor humanitario para los universitarios por parte del gobierno nacional. Lo más importante realmente era conseguir la oportunidad, la posibilidad de que ellos retornaran y que se abriera este corredor humanitario. Ya está listo, la gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno ha logrado este proceso, pero ahora está la dificultad. Bueno, estamos contentos porque ya algunos padres de familia van a poder tener a sus hijos en casa, obviamente cumpliendo con los protocolos exigidos por la unidad de salud, que desde aquí ya el doctor Contreras entra a su parte operativa y nos ayuda con todo el proceso de seguimiento. Aproximamente son 650 estudiantes universitarios que se encuentran en otras regiones del país. Hasta donde hemos llevado las estadísticas y digamos como los censos, tenemos alrededor de 650 estudiantes, pero a raíz de que ya se ha comentado que el corredor humanitario se abrió, pues han salido nuevos estudiantes, pero yo creo que estamos llegando alrededor de unos 700 estudiantes en los diferentes departamentos del país. El gobierno departamental está realizando los trámites administrativos para conseguir los recursos. Bueno, lo que el gobernador manifestó es que está con toda la disposición, solamente que todos los trámites administrativos para que la gobernación pueda apoyarnos con recursos, pues la demora y pues los muchachos están impacientes, ya quieren estar en casa, ya quieren retornar y pues lo que hemos manifestado es, mientras sea todos los procedimientos, como lo dijo el secretario de gobierno, unos traslados presupuestales, entrar en un proceso muy seguramente contractual, pues esto se va a demorar. Entonces, por eso muchos padres han tomado la determinación de entre ellos mismos hacer, como dicen, la unión de fuerzas para poder retomar sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener los recursos, conseguir el transporte, pasarle al secretario de gobierno, que ya está listo esto, para que el ministerio autorice la salida de ese bus y obviamente del departamento donde vienen. Diputada solicita a las empresas de transporte del departamento de Arauca para que coloquen un granito de arena en esta pandemia. ¿Qué tenemos que hacer?